Gracias. 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 ¡Bien, Mate, bien! ¡Juani, Juani, genio, abrino de los pesos de ranabrigo! ¡GGY, conchito! ¡Fijémonos si hablan! ¡Fijémonos si hablan! ¡Fijate, Mateo! ¡Fijémonos si hablan! 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 ¡Palo Santi! Gracias por ver el video. 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 ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Maxi! ¡Tranquilos! 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 ¡Tranquilos, Maxi! ¡Mateo! ¡Dado vueltas, Maxi! ¡Dado vueltas! 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 ¡Dado Es bol, es bol Es bol, es bol ¡Bien, bien! Paciencia Álvaro Kevin Paciencia Kevin Lo de antes estaba bien Lo de antes que me diste estaba bien Vamos a verlo Abrite ¡Contemos, contemos! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Cuidada, cuidada. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Peralo, derecha. ¡Bien, derecho, machi vos, vos! ¡Llega Kevin! Ponga, ponga. ¡Eso! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Anda Kevin, anda Kevin! ¡Cerca, cerca! ¡No la tiré! ¡Bien! ¡Achá, pipón, allá! ¡Dale, Mati, dale, Mati! ¡Dale, Mati, allá! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien, Rupaccio! ¡Alvaro! ¡Dentro al sistema! ¡Dentro al sistema! ¡Gracias! 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 ¡Facu! ¡El ciego! ¡Facu! ¡Lobó el ciego! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cieron! ¡Ven! 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 ¡Cierro! ¡Evil! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mendoza! ¡Bien! 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 ¡Caballo, Majín! ¡Caballo! ¡Subí, mate! ¡Subí, mate! ¡No la tiré, Maxi! ¡No la tiré! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Anda, Toby, anda, Toby! ¡Vamos a empezar a jugar a nosotros, dale! ¡Dale, dale! ¡Maxi! ¡Dale, Santi, dale! ¡Vamos a empezar a jugar a nosotros, dale! ¡Vemos la pelota! ¡Dale, Maxi! ¡Adi, Maxi! ¡Vamos a empezar a jugar a nosotros, dale! Como está, Coco, eh Va, trae, con tu lado Marce Ya Coluno, eh Coluno, hermano Están muy bien, están muy bien Bien, bien Bien, Lolo, bien Dale, laburá el colo Vos, Coluno, vos Cuando juegan No canté, Pima, no canté Vos subí a marcar, todavía estoy a tapar atrás Vos subí a marcar, todavía estoy a tapar atrás ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien! ¡Bien la presión, bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la presión, bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien 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 la paciencia, muy bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la paciencia, muy bien la paciencia! ¡Bien la paciencia, muy bien la paciencia! Gente arriba, Colo Gente arriba, Colo Colo, Colo Colo, bajo de bando Alcálogo te dije Alcálogo arriba Pará, pará Atrás de arco, atrás de arco Atrás 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 Derecha, Colo, derecha ¡Derecha, Colo, derecha! ¡Derecha, Colo, derecha! ¡Derecha! Arriba, arriba, caballo Arriba, Matías Abriste, Juani Colo Mateo Mateo, abrí, abrí, abrí Facilita, adelante de estacia ¡Chic! No nos va, a jugar, a jugar 5 colos, 5, moverlo, dale Cuidado por el heartbeat Cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca de Facundo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Máximo, más atrás! Olo, son lentos No te confitan, son lentos Un paso más cerca Dale, dale A jugar, a jugar A jugar, a jugar Cuiden la pelota, Juan No la tiren Es de eso, Mati Es de eso, Mati Es de eso, Mati Tobí, Tobí Adelante Comerce Trabajo Subí, Tobí Abrí, Felipe Abrí vos Que quede Pipón en medio Vení, Tobí Dale, dale Toro Dale Toro, dale Toro por arriba Cerca, cerca, cerca Buena Toro, buena, buena Bien, bien, bien Bien, bien Bien Buena, Pimpón, buena Buenas noches 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 Prolijo. Tomás. Tomás. Caballo. Ajustá el touch. Otoro, otoro. Adelante, Arreco. Adelante. Cerca, cerca. Arriba, Arriba, Mate. Caballo. Caballo. ¿Me venía a ayudar? ¿Me venía a ayudar? ¿Me venía a ayudar? ¿Me venía a ayudar? Caballo. La pelota venía para acá y te fuiste para allá. La pelota venía para acá y te fuiste para otro lado. Pusemola. Más adelante, Tobí. Más cerca, Tobí, que están afuera. Vaya, Tobías. Vaya, vaya. 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 Bien, Mateo. Buena bola. Buen bola, Santi. Quinta arriba, quinta arriba, dale. Bien a lejos, eh. Bien antes, bien. Dale, ya va a venir. Sin penales. Sin penales. Sin penales. Sin penales. Colo, colo, ojo atrás, colo. Dale, dale, Felipe. Adelante, adelante. Adelante, una línea, Adelante. Sin penales. Ciclo y Abba. Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo. Está fuera. Ciclo está fuera la pelota. Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo. Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo. Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo y Ciclo. ¡Abrálo! 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 Alejo, Alejo, paciencia, paciencia ahí adentro, ¿eh? ¡Abrálo! 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 ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Acordate! ¡Abrálo! 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 ¡ ¡Sincula, sincula! ¡Sincula! ¡Sincula, sincula! ¡Mateo! ¡Majín, Branca! ¡Branca! ¡Branca! ¡Ruiz, Ruiz! ¡No! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a dar una leche, una leche! ¡Ya está! ¡Buena suerte! ¡De nuevo, Majín! ¡De nuevo! ¡Buena suerte! ¡Dale! Ya está aquí ¡Sabe quién quiere salir! ¡Curra! ¡Dale! ¡Puenos, ponos! ¡Puenos, ponos! ¡Vamos! ¡Dale, aterles! ¡Aproximadamente! ¡Dale, aterles! ¡Dale, aterles! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Adelante! ¡Adelante, Kevin! ¡Dale, dale! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Adelante, caballito! ¡Adelante! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Alejo! 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 ¡Corto! ¡Alejo! ¡No lo menteste! ¡Todo! Es así muchachos, es ahí, hay que seguir ahí, hay que seguir, hay que seguir, la vamos a volver a traer ahí. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡La meten ellos! Ya está, caballo, ya está, ya está, Tomás, dale. ¡Para, para acá, hay un copio! ¡Sale, Mateo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Circa, cerca caballo! ¡Circa caballo! ¡Vuelve todo! ¡Vuelve todo! ¡Vuelve lejos! ¡Vuelve vos lejos! ¡ Salut Agustín! ¡Bien! 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 ¡Bien Majin! ¡Bien Dobía! ¡Va a venir de vuelta! ¡Bien! 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 ¡Va a venir de vuelta Magin! ¡Vete arriba, sáquenlo! Va a venir de vuelta y vamos a seguir atacando. Vamos, vamos. Olo, olo. Va con el 5. Va con el 5. Dale bordo, dale. No se coma en la magia. Va con el 5. ¿Tiene presión, Juan? ¿Habrá, hablá? ¿Jugá al fondo, Pipa? Están juntos los tres. ¿Jugá al 5? Están juntos los tres. Arriba, Tobías. Bien, Majín. Arriba. Están agarrando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Toro, toro, toro! ¡Burilo, toro! ¡Fermín! ¡Atrás, Toro! ¡Atrás, Toro! ¡Atrás, Toro! ¡Dale Fran! ¡Dale! ¡Dale Paloc wird! Cuidala, cuidala, cuidala Kevin lo puede seguir Kevin, Kevin Vamos a ir pará, pará todavía Esperá Esperá un minuto ¿Cómo está el colo? Metete, Juani, Juani ¿Cómo está el Juani? ¿Cómo está el colo? Andá, andá ¿Cómo está el colo? Vájese Guanty Vítase todo Le agua y bechámoslo El colo Quí 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 Gracias. ¡Ajate! ¡Ajate, caballo! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Cerca! ¡No, caballo! ¡Juego! ¡Juego! ¡Vos, caballo! ¡No! Tranquilo, callado, callado! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ¡Van a seguir viniendo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Van a seguir viniendo! ¡Bien, Majín! ¡Bien, Agustín! 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 ¡Sin penales! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Va a usar esta! ¡Va a usar esta lejos! ¡Va a usar esta lejos! ¡Toro! ¡Toro! ¡Avisan al referi! ¡Lo está llamando el Leymann! ¡Toro! ¡21! 21, 21. 21, pues. Callado, Juani. Ahora negro, eh. Gracias. ¡A dónde fue? Tranquilo, mi voz. ¡Vale, ahora! ¡Vale, ahora! ¡Dale! ¡Dale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡No! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Doro! ¡Bajá el torito! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Kevin! 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 ¡Toro! ¡Avisan a Kevin que queda el capitán! ¡Bien, Majín! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Bien, Toro! ¡Circulá, Nacho! ¡Ahí no tenés que estar, Nacho! ¡Ponete en juego, Fer! ¡Eso! ¡Dale, Valentín, dale! ¡Line, Line! ¡Line! ¡Vamos allá! 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 y voy a hacer fondo con Tobío atrás los dos atrás jueguen sin Wyn del Ciego sin Wyn del Ciego sin Wyn del Ciego con Wyn del Ciego sin 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 Wyn del Ciego